Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Venezuela no tiene derecho a importar los repuestos, la maquinaria que necesita, su industria petrolera, su refinería, su petroquímica, su industria en general. Venezuela no tiene derecho, se le ha pretendido negar la libertad de comercio para sus productos naturales, sus productos fundamentales, y se persigue empresas, cuentas bancarias, personas, barcos, que pretendan venir a llevarse los productos de Venezuela y venderlos al mundo, se les persigue. Por eso yo he dicho. Fiel y convencido como estoy del camino para construir una economía no petrolera, productiva, generadora de riquezas, que satisfaga las necesidades del pueblo. Fiel y convencido como estoy en ese camino que dejó el proyecto del comandante Hugo Chávez. Ante estas condiciones extremas que nos ha tocado vivir, y nos toca vivir, yo veo esas condiciones extremas como una oportunidad para avanzar en ese camino. Y se está demostrando la justeza de ese camino y de esa oportunidad, de ir a generar riqueza con nuestro propio esfuerzo. Venezuela está llegando a un millón de barriles diarios de producción petrolera. Nos planteamos un millón doscientos mil para estos años. PDVSA me quedó debiendo doscientos mil barriles. Bueno, pero de verdad es un logro tremendo de los trabajadores y las trabajadoras. Sin dinero prácticamente. La producción petrolera es una actividad económica de alto uso de financiamiento, de alta inversión. Es una alta inversión para, bueno, recuperar pozos, meter tecnología en los pozos. Y esa inversión se recupera muy rápido. Todo el que conozca el negocio petrolero sabe que es así. Nosotros estamos recuperando la producción petrolera con inversión venezolana propia. Centavo a centavo. Centavo a centavo. Para recuperar un pozo. Recuperar otro pozo. Y así vamos. Ramonet. Así vamos. Este año llegamos a un millón. La meta del próximo año es llegar a dos millones de barriles diarios. Ir paso a paso sostenido, sostenible. Recuperando la capacidad de producción. Este año recuperamos la capacidad de producción de las cuatro refinerías del país. A pesar de los intentos de ponerle bombas, de sabotear con terrorismo a nuestras refinerías. Un gran logro a los trabajadores petroleros. Este año avanzamos en la recuperación de más del 90% de la capacidad de producción de la petroquímica. Quiere decir que la industria petrolera de refinación y petroquímica de Venezuela con pulmón propio, con inversión propia, con esfuerzo propio, con tecnología propia, deben saber todos los que nos escuchan que el sistema con que se construyó la industria petrolera de refinación y petroquímica de Venezuela es 100% gringo. Entonces, si hay una parte del proceso productivo que se paraliza, se echa a perder, se daña. Bueno, la dependencia con el exterior es 100% y eso lo saben los gringos, eso lo saben los imperialistas. Y por ahí atacaron durante años, hasta que vinieron nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, nuestros científicos y científicas, nuestros trabajadores y trabajadoras y comenzaron a hacer piezas y partes con ingeniería nacional y recuperar pozos, refinerías, etcétera, etcétera. Así que es un camino heroico, de verdad, Venezuela está trabajando muy fuertemente en nuestro país por construir una economía no dependiente del petróleo, generadora de bienes y servicios que de verdad satisfagan la necesidad nacional, generadora de riqueza alternativa, riqueza monetaria. Y también estamos trabajando por la recuperación de la poderosa industria petrolera que va a complementar de una manera maravillosa todo el proceso de desarrollo económico que Venezuela va a experimentar en todos estos años que están por venir. La iguana.tv La verdad hecha tendencia